Hola Reverso y Follitos, bienvenidos al documental, cuéntanos. Esperamos que sea de su agrado y sin nada más que decir, comenzamos con el video. Antes de comenzar este video queremos agradecer a Francisco Veloz y a su productora Livebox por ayudarnos con el video de cumpleaños de Rivers. Ahora sin nada más que decir, los dejamos con el video. Hola soy Zahí, yo conocí a Rivers hace un año y medio, mediante clips de TikTok o en Face, pero eran colaboraciones con Mariana. ¿Qué vienes Zahí? Ahora cuéntanos, ¿cómo fueron tus emociones al momento de conocer a Rivers? La emoción primero fue que en shock, la verdad, no quería conocerla, fue algo como que no me lo esperaba por el tiempo que la llevo conociendo, fueron muchas emociones, pero la verdad fue bonito conocer a esa personita de unos 58. La emoción que tuvo que haber pasado en ese momento, ahora cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Lo viví de una manera increíble, al momento que la vi llegar sí me puse nervioso, ella como que lo notó, me dio un abrazo y ella misma me pidió que nos tomáramos una foto, algo que no lo esperaba, ya que era yo el que se lo tenía que pedir. Ya después me sentí como que confianza en estar platicando con ella, hasta el momento de decirle que si la veía, si la podía ver entrenar, cosa que sí me dio permiso de ir a verla. Entonces, estando viendo cómo se partía la madre en cada entrenamiento, cada minuto, ver su esfuerzo, dedicación, fue algo maravilloso. Y un momento en un entrenamiento que estaba descansando y me pregunté que cómo estoy, que se me la estoy pasando bien, y al final estar platicando un rato con ella, que me preguntó cómo la vi en su entrenamiento, fue algo increíble. Muchas gracias River por todo lo que has hecho a lo largo de estos años y no me aguantas ningún round. Hola, soy Alexia y yo conocí a Rivers por TikTok y después de tiempo la empecé a seguir en Twitch porque me gustó mucho su personalidad y carisma. Fue el día de Central Games. No tenía boletos, pero ese mismo día Kofi me dijo que todavía podía entrar. Pues mi mamá salió del trabajo para poder llevarme a conocerla. No teníamos boletos ni nada, solo esperanza. Mi mamá habló ese día con muchísima gente preguntando si podían venderle un boleto o darle uno. Después de tiempo consiguió el boleto gracias a un chavo que era parte de la gente de organización y nos dieron un boleto de MIT. Después, pues, fui a la fila, ya estaba por terminarse y en ese instante me quitaron la pulsera y me dijeron que ya no podía entrar. Después de suplicar, me dejaron entrar y cuando vi a Rivers, lloré. Y ella me recibió con un abrazo y me dijo palabras bonitas. Ese fue el día más bonito que tengo. Adiós, Rivers. Muchas gracias por siempre hacernos feliz. Hola, mi nombre es Lauren y llego conociendo a Rivers aproximadamente hace un año. La conocí gracias a un clip de ella que se hizo muy viral en TikTok donde ella hablaba por primera vez en Rubius. Si recuerdo fue en un evento en Minecraft en base a los Squid Games. Me dio mucha curiosidad. Decidí entrar a uno de sus streams. Me gustó mucho su forma de ser, me divirtió mucho y hasta la fecha la sigo apoyando. Qué bien, Lauren. Nos contabas privadamente que te emocionó mucho la vez que Rivers dio una historia tuya. Cuéntanos sobre qué era la historia que Rivers dio y qué hiciste cuando te enteraste que Rivers dio tu historia. Bueno, pues fue justamente el día de la velada. Ella iba a tener su combate en España. Yo sabía que pues ella le iba a dar todo. Y pues decidí grabar su resultado y pues como ya sabemos pasó lo que pasó. Pero yo decidí seguir viendo la velada porque pues estaba el tema de la elegida. Y pues me dio mucha curiosidad, no me quería quedar con la entrega. Entonces seguí y ya en el momento que apareció la elegida, la poderosa elegida, y se quitó la máscara arriba del ring, pues la verdad que casi casi que lloró de la emoción. Y dije, esta es suya porque es suya. Y pues así fue. Se ganó el combate. Y pues me sentí muy feliz y grabé el resultado. Entonces pues decidí subirlo a Instagram. Y dije, pues tal vez no lo vea, pero pues estaría bien subirlo en todo caso que lo pueda ver. Y así fue. Lo subí alrededor de dos horas aproximadamente. Volví a ver las vistas de mi historia y pues ahí estaba ella. Y pues me emocioné mucho. Y pues nada, o sea, le comenté a mi hermana que me sentía muy feliz porque pues ella vio mi historia, que por fin sería mi existencia. Y pues nada, me sentí muy bonito. Adiós a mí. Gracias por tus streams. Los disfruto demasiado y cada día me hacen muy feliz. Te cae bien. Hola, soy Jeva. Conocí a Sammy hace aproximadamente un año en los Squid Games. Creo que fueron uno de los primeros eventos del DED en donde estuvo participando ella. Y pues a partir de ahí empecé a ver su contenido y la seguí. Siento que su personalidad queda mucho con la mía y pues desde ahí me sentí como en casa. ¿Nos podrías contar más de la historia de este tatuaje? Este, bueno, desde hace rato me quería hacer un tatuaje y quería hacer un tatuaje porque realmente no tengo tatuajes. Y pues el de Rivers iba a ser uno de mis primeros tatuajes. Y un día pues fui a su stream y le dije de que oye pues la neta me voy a ir a tatuar mañana. De que si me podrías hacer un tatuaje, si me podrías hacer un dibujo de un pollito o lo que sea significativo para ella. Y pues nada, ese día pues yo realmente pensé que se le iba a olvidar. Ya sabemos cómo es a mí, que se le olvidó a todo. Pero sí me escribió por Twitter y pues ahí estuvimos como haciendo pruebas de dibujos. Me hizo muchas cosas a estérics según ella. Y pues al final resultó un pollito. Muy bonito la verdad. Y pues nada, me fui a tatuar el siguiente día. Y incluso me respondió por Twitter después de haberle mandado el tatuaje. Y me dijo que le gustó bastante. Muchas gracias Teba, buen tapuaje para haber sido dibujado por River. Quedó muy bonito. Don Ikinicol, cuéntanos tu experiencia. Ok. Este, sí, me la topé en el concierto. Yo ya había visto que habían llegado porque pues todo el mundo se empezó a volver loco. Y empezó a gritar en nombre de Rivers y de Ari y así. Y pues nada, justo en una parte del concierto pues fui al baño. Y justo me andaba arreglando. Y pues yo vi unos tenis que dije, no hombre, han de ser los de River. Y dije, no me voy a salir nada más a esperar a ver si realmente es ella, ¿verdad? Dije, puede ser la posibilidad de que sí sea ella. Entonces me quedé en el baño lavándome las manos y así. Y pues nada, que sale Ari primero. Pero salió Ari primero y pues le hablé a Ari y así. Y nada más escuchaba a River ese fondo. No estás chingando, ¿qué va? No estás chingando. Y pues, este, nada, justo sonó una canción. O sea, yo creo que fue un mal timing de que sonó la canción de Dispara, que todo el mundo le gusta de Niki Nicole. Y pues como que estaban un poquito apuradas. Y justo se iba a salir y luego regresó a abrazarme. Como que se había quedado con esa espinita que no me había abrazado. Entonces se regresó a abrazarme. Y nada, eso fue. Y nos tomamos fotos. Bueno, Sammy, muchísimas gracias por todas las interacciones que has tenido conmigo. Gracias por la confianza que me has brindado durante todo este tiempo. Y pues nada, que chingue su madre la Rivers. Hola, soy Luisfer y yo conocí a Sammy en diciembre del 2021 por el TikTok de Alexia, también. Ok, cuéntame, Luis. Sabemos que tienes diversas fotos con River. Sin embargo, queremos que nos cuentes de esa última foto en tu trabajo. ¿Cómo lo viviste? Pues yo me acuerdo que ese día, honestamente, no la esperaba. Fue como que llegó de sorpresa. Y simplemente llegó, la saludé y estuve ahí con ella. Fue muy random, de hecho. ¿Le hiciste algo a River ese día? Sí. De hecho, me acuerdo que me acerqué a ella. Estaba a producción. De hecho, producción fue el que me dijo de que qué onda, cómo estás. Porque traía la camiseta de Pío, la sudadera, porque acabamos de llegar de la watch party de Rufles. Y me empezó a sacar plática. Estaba platicando con producción, luego con Sammy, qué onda, cómo estás. Saludé a sus papás. Y después de eso le pedí que, como traía la playera de Pío en la mochila, yo la traía cargada siempre porque decía, alguna vez me la va a topar. Y no se me va a olvidar pedirle que me la firme. Le pedí que me la firmara a ella. Y se me hizo bonito gesto también que me la firmara a producción. Que de hecho se me hizo muy bonito porque a él usualmente no le piden que firme muchas cosas. Entonces, él también me dijo de que no, para mí sería un honor y todo eso. Entonces, me la firmó, me la firmó los dos. Y nada, después de eso me despedí de ella, de él y se fueron. Y listo. Estaba muy, muy padre. Bueno, pues nada, Sammy. Te quiero mucho. Muchas gracias por todo y adiós. Hola, soy Estrella. Yo conocí a Rivers el año pasado, en febrero del 2022. Por el Mariana. ¿Te has entendido que pudiste ir a ver a Rivers pelear a la velada gracias a un sponsor de la misma? ¿Cómo fue el proceso? Pues hubo una dinámica en Instagram donde ese mismo sponsor teníamos que hacer una porra, si no mal recuerdo. Y gracias a esa porra te ganabas un viaje todo pagado a España. Y, pues, participé, la verdad, del penúltimo día porque no pensé que fuera a ganar, la verdad. Y, pues, me llevé la sorpresa de un día para otro. Y cuéntanos, ¿cómo te enteraste que ganaste? Me mandaron un mensaje a Instagram, me acuerdo, al DM. Justo lo tengo grabado también. Entonces, me acuerdo cuando me dijeron, lloré mucho, salté, brinqué, todo. Estaba muy feliz y luego, luego le marqué a mi hermano porque justo participé con él. Entonces, pues, sí, le dije y él no se la creía. También estaba en shock. Pues, la verdad, muy padre. Todos los que iban con nosotros, los que nos iban cuidando, se portaron muy bien. Nos cuidaban en todo momento. La verdad, sí nos picharon por ahí unos drinks en la velada. También, gracias a ellos, pudimos, bueno, tuvimos la oportunidad, mi hermano y yo, de quedarnos unos días de más. Y, pues, así. ¿Cómo viviste la salida de Rivers y la elegida? Bueno, la primera salida, la verdad, yo estaba muy emocionada, hasta estaba temblando. Sí, yo estaba nerviosa, no me imagino cómo ella se ha de haber sentido en ese día. Y, por parte de la elegida, yo ya sabía que ella era la elegida, pero de igual manera me emocioné mucho cuando salió. ¿Cómo fueron tus reacciones ante la victoria de la elegida? Pues, grité y lloré y todo lo que pude hacer porque, de verdad, me sentí muy feliz por ella. De que todo el esfuerzo que hizo meses atrás le haya dado resultado en esa pelea. Muy increíble de todo. Nos alegra que hayas ganado ese viaje para ir a verme a España. Y te agradecemos mucho venir a contarlo aquí con nosotros. Pues, gracias, Rivers, por todo esto. La verdad, sin ti no hubiera llegado ni a ir a España. Estoy muy agradecida por esa oportunidad y, pues, chinga tu madre, güey. Hola, soy Kofi y conocí a Rivers hace aproximadamente unos dos años. Yo la veía mucho en YouTube, me aparecían sus videos de Warzone. Y me apareció un video muy en especial que era regalando cosas por un patrocinio. Ese video me gustó porque, pues, en ese momento estaba buscando ese tipo de videos. Decidí seguirla en Twitch, algo que yo no hacía. Me agrada mucho seguir streamers grandes. Prefería más estar con las comunidades pequeñas. Y a partir de ahí ya la fui viendo. Muy bien, Kofi. Y supimos que fuiste a los puñitos Choice Awards. ¿Nos puedes decir, platicar cómo viviste esta streamería? Sí. En el Discord habían abierto una serie de canales. En esa serie de canales yo había subido unos videos sobre lo que te pedían subir. Entre ellos era el mejor clip del año, el mejor susto. Entre muchas categorías estaba también el VIP. La primera edición, puse mi nombre para participar en el VIP. Lastimosamente no se pudo dar, pero participé en la segunda edición. En la segunda edición, quedaron finalistas muchos clips míos que había subido. Y ganaron como dos. Al igual que en el VIP, terminé ganando. Fueron muchos momentos de tensión porque en ese momento habían cuatro finalistas. En los que cada uno tenía como una breve descripción. Y pusieron una encuesta. La encuesta la terminé dejando en segundo. Pero igualmente Rivers, pues, tiene un corazón de chaneque. Bien pequeñito. Entonces, nos terminó dando el VIP a los cuatro que estamos. Recuerdo que estaba Mariela. Y no recuerdo quién más. Pues, gracias Rivers por todo. Por siempre tratarnos con la mejor amabilidad. Por hacer los mejores eventos para que la comunidad siempre se mantenga entretenida. Y, pues, como que ya fue mucho agradecimiento, ¿no? Hola, yo soy Selen, soy de Paraguay. Y yo conocí a Rivers mediados de noviembre del 2022 por un video de ella jugando al Warzone. ¿Cómo te sientes siendo sub de Rivers? ¿Crees que con la sub le das un tipo de agradecimiento? Más que nada el agradecimiento es un sentimiento de felicidad. Porque además de apoyarla a ella y apoyar el canal, en lo personal me siento totalmente parte del stream. Porque ella nos va leyendo y saca muy buen cotorreo. Y entonces es como sentirla cerca constantemente. Y bueno, Sammy, te quiero muchísimo. Sigue así, sigue para adelante. Yo sé que vas a lograr muchas cosas más. Te quiero mucho. Y... Y eso. Bye. Hola, yo soy Vale y yo conocí a Rivers mediante su amistad con Baldo. Y le empecé a seguir más a ella, a ver sus videos y a ver sus estrellas. Cuéntanos, Vale. ¿Cuál fue tu reacción cuando Rivers dio tus historias? Fue el día que hice el primer River Attack y lo hizo con el Mariana. Yo subí dos historias y como a las dos horas, ella las vio. Y me acuerdo que lo conté hasta mi mamá. Le conté muy emocionada y lo subí a mi crossfence. Y jamás voy a olvidar eso. Y pura CCP. Pues nada, Sammy, eso es todo. Gracias por todo lo que hiciste en el año. Gracias por hacernos feliz. Te mando una flor. Solo el tallo porque te quiero. Hola, soy Demon y yo empecé a seguir a Rivers cuando, pues bueno, vi un clip de las primeras muertes de Let's Have You 2 y vi la de ella. Y me pareció muy, muy chistosa. Entonces busqué su canal en Twitch y la empecé a seguir. Y ahí me quedé. Yo, pues, la idea de hacer la figurita de cerámica al frío de Rivers fue que un día estaba aburrida, la verdad. Y recuerdo que mi mamá me había enseñado cómo hacer figuritas cuando era pequeña. Y recientemente había anunciado a Rivers de la velada, entonces pues decidí hacerla a ella. Cuando vi que Rivers había reaccionado a la figurita, me emocioné muchísimo y sentí muy, muy bonito, la verdad. Incluso llegué a mandarle el clip a mi mamá, que también se emocionó. Y a otros amigos. Me hizo el día, la semana. Bueno, Rivers, te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias por todo, de verdad. Eres increíble. Y nada, para que no se te suba, chúpate un limón así de chill, ¿va? Hola, yo soy Josie y yo conocí a Rivers hace más de un año, porque en TikTok me aparecían muchísimos clips sobre la SCP, así que decidí descargar Twitch. Pues me pareció un stream increíble, me lo pasé muy bien, más con el susto que ProW le metió a Rivers. Y estoy muy feliz de lo mucho que ha crecido Rivers, porque se merece eso y mucho más. Y pues nada, estoy muy feliz de todo lo que lograste este año, eres increíble. Y el próximo año vamos por cosas más chingonas enanos. Hola, soy Ari y yo conocí a Rivers a finales de 2022 por YouTube, ya que me recomendaba mucho sus videos. De ahí descubrí que hacía streams y la empecé a seguir. Cuéntanos, Ari, ¿cómo fue la primera vez que viste a Rivers? ¿En qué lugar la encontraste? ¿Te esperabas haberla encontrado? La primera vez que la vi fue porque tenía que hacer unas grabaciones en Ciudad de México. Recuerdo que fue en tres semanas, ella dijo que no iba a ver directo por lo mismo. El lugar fue en el aeropuerto. No sabía que tan buena idea era ir a recibirla, porque no tenía idea que ahora podría llegar, pero pues aún así decidí ir y esperar. Sobre encontrarla, la verdad, fue un 50-50, ya que sabía que venía, pero como ya lo dije, no sabía la hora. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita experiencia, Ari! ¡Qué lindo que la hayas podido conocer! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Valentín y conozco a Rivers prácticamente desde las épocas de Facebook. Anteriormente yo no era mucho de estar hablando hasta que ya llego a Twitch y ya me empecé como a interactuar un poco más junto con la comunidad en tiempos libres. Pues bueno, un poco de contexto primero. Mi cumpleaños es el 14 de febrero y el 16 de febrero es una fecha especial para mí, ya que en el 2005 falleció mi abuelo. Que pues siendo dos días después de mi cumpleaños, pues tuvo cabrón, ¿no? Entonces, pues ajá, el evento fue el 17 de febrero, hablando 2022. Ese año, mi cumpleaños, yo ya estaba haciendo streams, entonces me la pasé ahí con mi comunidad a gusto, algo tranquilo. Y llegó a surgir esa duda de que, oigan, ¿se imaginan que me llegase la invitación ahorita, no? Que me mandara un mensaje y diga, ¿sabes qué? ¿Puedes participar? Pues estaría con madre, ¿no? El mejor regalo. Pero pues pasó el día y nada. Pero de repente llega justamente el día 16 de febrero y yo ya estaba trabajando, entonces iba manejando, fui a comprar material para la chamba y veo que en el teléfono me sale una notificación de que recibí un mensaje en Twitter y veo la foto de Rivers y el nombre y dije, no, no. Entonces, pues me paniqué, me orillé inmediatamente para ponerle atención al mensaje, poderlo leer y veo que era la invitación al evento. Entonces, no podía creerlo. Me paniqué, me estuve emocionando, quería hasta llorar de la emoción. Le tomaba capturas, la mandaba a amigos porque no me la podía creer. Ya, pues, me puse a contestar rápidamente con preguntas bien pendejas que yo tenía. Como, como por ejemplo, le pregunté que si podía hacer streaming y me contesta, pues esa es la idea. No me lo dijo, pero sé que me pendejío en ese momento. Pero fue increíble. No me podía creer que fuera justo en ese día. Yo sé que originalmente fue porque ya estaba a las carreras y estaba justamente un día antes. Pero para mí me marcaba mucho que fuera justo el 16. Y lo hizo todavía más especial. La experiencia fue increíble. Estar en el Discord, escuchando a todos los streamers que llegas a admirar. Estar jugando junto a ellos. Tener momentos donde puedes interactuar incluso. Que pues ahí quedó algunos clips y video también de esa experiencia. Pero creo que lo que más se me queda grabado hasta este momento es haber llegado a ver ese mensaje. Justo en ese día que lo hizo todavía más especial para mí. Pues ojalá me caiga otra invitación a un próximo evento. Y pues nada, Sammy, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. A pesar de que estás medio pendeja, pero es lo que nos hace felices a todos nosotros. Muchas gracias por todo lo que haces. Y sigue siendo tú. Un cocorito coreano. Hola, soy Damián y conocí a Rivers a través de los reviews de Facebook. Me causaron mucha risa y empecé a ver sus directos. Cuéntanos, Damián. Sabemos que eres moderador del Discord de Rivers. ¿Cuál fue tu reacción en el momento que te lo violó? Mi reacción realmente no lo recuerdo como tal. Lleva un par de meses en la comunidad ya. Y empecé a conocer a bastantes personas a través de Discord. Y pues tuve una relación bastante buena con ellos. Mi reacción diría que fue más de entusiasmo. Yo sentía, pues, que podía ser una utilidad. ¿Cómo ha cambiado tu vida emocionalmente al ser moderador de Discord? A pesar de no tener mucha comunicación directa, yo diría que ha sido una experiencia bastante linda. Ayudar a la comunidad en el Discord, conocer gente como la que está participando en este video. Y pues ha sido increíble. He tenido desde mucho, con muchas experiencias, emociones. He participado en eventos como el Primersus organizado por el Inman Rivers. También he partido organizado la apoyosada para la comunidad, normalmente a través de Discord. Y pues he sacado un par de sustos a través de la aplicación de videos para reaccionar. Y pues yo diría que mi experiencia es bastante linda. Conocer bastante gente en Discord, poder ayudarlas en esta comunidad. Pues lo escribiría como grande y linda. Excelente, Damian. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Pues, Rivers, muchas gracias por todo el año que has hecho. Ha sido increíble. Ganaste la velada, ganaste el torneo contigo. Y pues muchas felicidades de que vamos a seguir siempre. Hola, yo soy Auro y yo conocí a Rivers por un TikTok de COD. No recuerdo exactamente cuál era, pero sé que cuando me di cuenta ella ya había tomado parte de mis tardes. Y la veía cada vez que tenía tiempos libres. Cuéntanos, Auro. ¿Cómo fue tu reacción al enterarte que había salido en la ruleta de Warworms? ¿Estabas nerviosa en este momento? No me la creía, la verdad. Nunca ganó en sorteos. Y por más tonto que suene, mi reacción fue escribir lo primero que se me vino a la mente. Y se traduce básicamente en mensadas. Y no me había dado cuenta que había escrito mensadas hasta que vi el retransmitido. Gracias, Rivers. Creo que cuando vi a esa persona tan carismática nunca llegué a imaginarme lo lejos que llegarías. Pero ahora que lo veo es impresionante. Y te quería agradecer y felicitar y decirte que me gustaría conocerte en persona. Gracias. Hola, yo soy Manu y conocí a Rivers a mitad del 2022 más o menos. Porque en YouTube salían recomendados sus videos del desafío. Bueno, yo la final la viví aquí en mi casa, mi idea principal. Yo originalmente era ir a ese ciclo y tal, pero no alcancé y por otras cosas que estaban fuera de mí no pude ir al estadio, ¿no? Pero la verdad la pasé una tarde muy agradable. Pedí comida y fueron unos momentos muy bonitos. Quitando la semifinal, que fue donde sufrí muchísimo porque casi me dan 40 infartos. Pero durante todo ese momento, la verdad que puede ser que fue una tarde muy agradable. Mi sensación en los últimos minutos no fue tan heavy como la semifinal. Pero sí fue de momento difícil, la verdad. Había momentos donde se acercaban las troncas. Y yo, ¿sabes? Con emoción, saltaba en el sofá y... Pero no tan caótica como la semifinal, vaya. Mi sensación al ver a las chicas levantar la copa fue de orgullo. Me acuerdo que tuve un momento de reflexión heavy. Que terminó el partido, me senté así en el piso y... Pues me puse a llorar, vaya. Porque fue un momento bonito, o sea, por todo lo que significó y por todo lo que... Se luchó para llegar hasta ahí. Y más que nada por todo lo que luchó Rivers. También por llegar ahí, ¿no? Y te digo, fue un momento muy bonito y muy especial que he aguardado con cariño. Y, bueno, Sammy, aquí te mando un abrazo. Y decirte que gracias por todo lo que haces día a día. Me ayudas muchísimo cuando peor lo paso, la verdad, a me alegrar. Pues aquí sería la madrugada, ¿no? Pero, de verdad, muchas gracias por todo y te quiero muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.